Bienvenidos Deltanianas, Deltanianos y Deltanianes a la temporada 2 de Pelotón Delta Z Yo soy Fran Tormos y este es el episodio 0 Antes de comenzar, por favor, coge una cerveza bien fresquita Todas las horas son buenas Que no me sale el mundo Actualiza ¿Estás en la pestaña amigos? Sí Eso es que no tienes amigos